Bueno, os quiero presentar a don José Antonio Esquivel Guerrero, que destaca en varias áreas dentro de la universidad. Aunque se licenció y doctoró por matemáticas, su labor la está desarrollando dentro de la Facultad de Historia en el Departamento de Arqueología y de Prehistoria. Ha colaborado en numerosos proyectos dentro de las dos áreas, tanto de matemáticas como de historia, habiendo ampliado mucho su currículo. Al igual, colabora en diversas revistas, tanto de Prehistoria como el otro día nos comentó que dentro de una revista en flamenco, si no me equivoco. No sé si le han escuchado que todos los miembros del grupo tienen una revista de flamenco en la que igualmente colabora y, como decía, ha participado en proyectos tanto dentro de las matemáticas como de la historia. Es profesor dentro de máster y, bueno, tiene una gran calidad como persona. Es impresionante como persona. Y, nada, os va a hacer una… espero que ampliéis muchos de vuestros conocimientos en torno a las figuras de flamenco. Después de esa presentación tan preciosa, casi debería de irme. Lógicamente, ya no se puede mejorar, ¿verdad? El coordinador del curso se empeñó en que yo hablara sobre las figuras básicas del flamenco. Eso es meterlo a uno en una selva, porque siempre va a haber alguien que diga ese que ha puesto no debía de estar porque era un mindundi y este que sí debía de estar no lo has puesto por no sé qué y no sé cuánto. ¿Verdad? Así que pido excusas por los que me haya olvidado y por los que debería de no haber puesto. También es verdad que en 30 minutos pues tampoco se puede hacer más de la cuenta. ¿Verdad? El primer cantado conocido es del que se tiene noticia. Del que se tiene noticia es un señor llamado el tío Luis de la Juliana, ¿verdad? Que veis ahí que parece ser que nace en Jerez de las fronteras. Estamos hablando de una época en la cual no hay realmente datos de ningún tipo. Dice que cantaba La Seguirilla estupendamente, que se le adjudican varias tonadas, ¿verdad? La sonada de los pajarillos, etcétera. Demófilo, ya sabéis que era el padre de los machados, considera que era un magnífico cantado de caña y de polo, pero eso es absolutamente indescifrable. En la época no había disco, no había CD, no había nada y nadie que yo sepa que esté vivo ha oído hablar, ha oído cantar este señor para decirme, pues cantaba estupendamente. ¿Verdad? Pero como están todos los manuales y todo el mundo habla con el señor tío Luis de la Juliana, pues yo lo he puesto aquí. El planeta, que ya os habló también Alicia el otro día, Alicia González, que está por aquí, es el primer cantador en el cual se tiene referencia escrita, nada de oírla hablar, que todo el mundo después habla. Es que como cantaba fulano, no sé si no lo podemos oír, ¿qué me va a contar usted? ¿Usted conoce a alguien vivo o una grabación? Pues no. Entonces, él nació en Nadie, en el último siglo, en el último tercio del siglo XVIII, otros autores proponen que nació en Triana, nació en Triana, ¿sabéis? En el barrio de Sevilla, ¿verdad? Unos dicen que era fragüero, otros como Antonio Molina no dicen nada, cuando su padre era también fragüero, es decir, era un guerrero, ¿verdad? Así que es raro que este señor, que su padre era del oficio, no dijera nada, ¿verdad? Y José Carlos de Luna, que es un escritor histórico al que yo quiero mucho, no por nada, sino porque uno de los libros más famosos suyos lo escribió en mi pueblo y además lo pone al final. Este libro fue escrito en Jimena de la Frontera, ¿verdad? Tal y tal y tal. Por eso lo quiero tanto. Dice que era un malagueño bien acomodado. ¿Nombre? Pues el planeta. Hay unos que dicen que se llama Antonio Fernández, otros que dicen que no, otros que dicen que le llaman el planeta por una cosa, otros que por otras, ¿verdad? La verdad parece ser que le decían el planeta porque a él le gustaba mucho y hablaba de los planetas, etc. Después ya se le han atribuido un montón de cantes, estos sí que están referidos en las escenas andaluzas, y Esteban Escarderón, era un escritor costumbrista malagueño, ¿verdad? Habla de él diciendo que él le ha oído en una fiesta un cante, el Romance del Condesor, que es un cante muy famoso de Antonio Mairena, etc. Se le atribuye que sea el primer seguidillero, es decir, el primero que hace seguidilla, junto a este señor que también habló el otro día la profesora Alicia, el fillo, ¿verdad? Y el fillo es este que canta, este es el planeta que está ahí con su guitarra, dale que te pego, y este es el que canta, ¿verdad? El más joven, el fillo, que es el planeta, ¿verdad? Este sí se conoce con esto, fue nacido en Puerta Real, falleció en Triana, y tenía una voz ronca y grave, unos dicen que por un motivo y otros que por otro, yo no voy a decirles por qué, pero a veces se oye como voz aguardentosa, ¿verdad? En el flamenco al cante con voz grave se le llama con voz afillá, gracias a este caballero, ¿verdad? Después hay otras varias más, cante natural, etc. Demófilo, es decir, el padre de los machados, lo consideró como el rey de todos los cantadores y lo calificó como cantador generalísimo, no quiere decir que tenga nada que ver con ningún general, sino que se decía cantador general al que cantaba de todo, mientras que otros cantadores decían, pues este es muy bueno en Seguidilla y en Solear, son lo que es su especialidad, pero este no es generalísimo, no es general, sino generalísimo, ¿verdad? Dice que los rumores son que lo que mejor ejecutaba son la Seguidilla, el cambio por cabales, llevó sus cantes por toda la zona y Antonio Mairena y Ricardo Molina lo consideran como un creador, es decir, una persona que crea cante, no que canta al estilo, no al estilo, sino como otro, sino que crea cante. Todos los cantadores, igual que vivían la música moderna, todos los cantadores siempre, cantador bueno, hace alguna variación, pero en qué momento deja de ser variación para ser un cante nuevo, ¿verdad? Entonces, dice también Mairena y Ricardo Molina que es el primer creador, el primer que de verdad inventa algo así. Este señor es Nitri, Nitri hay que ponerlo, fíjense ustedes, siempre está con su trofeo, ¿verdad? Su vara de mando, una llave, una llave, la primera llave de oro del cante que le dieron en Málaga y que las malas lenguas o las buenas lenguas, no lo sé, dicen que es una copia que le hicieron un poco deprisa de la llave de los toriles de la plaza de Toro de Málaga y ese fue el trofeo que le dieron, ¿verdad? Dicen que era de oro, adivine usted si era de oro o era más bien un poco dorado, ¿verdad? Pero ahí está el Nitri, fíjense ustedes qué puesto está, ¿verdad? Ya ha cambiado la vestimenta, ya estamos hablando de otras épocas, ¿verdad? En 1850, no en el siglo XVIII, a finales, ¿verdad? Él vivió con su tío, el fillo, y ahí aprendió a cantar. Después se juntó con su tía, con la andonda, que era una señora cantaora de soleares, dicen que estupendamente. Hay algunas opiniones que dicen una cosa y otra otra, yo me voy a limitar a decir que parece ser que una vez que se quedó viudo en Nitri fue cuando él se juntó con su tía. Además, la palabra con la que aparece descrita es se había juntado, ¿verdad? Iban por los pueblos él bailando y la andonda cantando. Así se ganaba la vida. Fue un cantado magnífico, excelente, siempre de oídas, de seguidillas y de cabales. Y tuvo una rivalidad artística inmensa con Silverio Franconetti, es un señor que veremos después, este señor tan gordo, es Silverio Franconetti, este señor es un señor con una vida muy especial y tuvo una rivalidad artística bastante grande, Silverio era algo más joven, porque parece ser que Silverio siempre le quería cantar con él y él decía que no quería cantar. Siempre se buscaba alguna excusa o, como dicen otros, estaban emparentados con esa que es verdad y tenían peleas en la familia y no quería saber nada el nitri de Silverio Franconetti. Recibió la primera llave de oro en Málaga en el nombre del bar, que yo no sé, no he conseguido enterarme bien, cada uno dice una cosa de por qué se llamaba el café sin techo. Bueno, uno se lo imagina, ¿verdad? Pero no ha estado documentado el por qué dichoso café se llamaba sin techo. El siguiente señor importante es quizá el primer cantador paño, así famoso, ¿no? Silverio Franconetti, con ese apellido italiano, pues ya me diréis si ese señor se llama Heredia o se llama algo por el estilo, ¿verdad? Y llamarse Silverio. Pero él frecuentaba la fragua del fillo. Fue su discípulo y recibió mucha influencia de sus cámaras. Este señor era un poco culillo de mal asiento, se fue a Buenos Aires, ¿verdad? Allí trabajó como picador de toros. Después se fue a Uruguay y se hizo militar. ¿Eh? No sé si llegó a Sargento o algo por el estilo. Era un tipo como de guardia de Koch o algo. Y de pronto decidió, bueno, verse España, volvió a España y empezó a cantar profesionalmente. ¿Ya? Lleva a actuar ante Isabel II. Fundó un montón de cafés cantantes. El otro día la profesora Alicia González estuvo hablando de los cafés cantantes y demás. Fundó muchísimos cafés cantantes de todo tipo. Fundaba uno, lo dejaba porque se enfadaba con los que fuera, hacía otro, se iba, se venía. Actuó en Madrid dos veces ante Isabel II. Y él era un cantador generalista. Es decir, él no era un cantador creador, sino generalista. Que lo cantaba todo y todo bien. ¿Eh? Los manuales dicen que este señor, con este señor empezó la edad de oro del flánico. Fíjense ustedes las vestimentas. ¿Verdad? Es el mismo señor. Hay diferencia, ¿verdad? Aquí con los patillones estos típicos de militar. Y aquí ya parece un cura casi casi. ¿Eh? No puedo poner ningún cante porque no hay cante de la época. Todo es de oídas. Decía Esteban Escarderón, decía Demófilo, etcétera. ¿Verdad? Y esta señora, la Serneta, fue la primera gran señora del cante flamenco. Cantaba las soleares estupendamente. ¿Eh? Le decía a la Serneta, a su abuela, porque era muy benudita, muy delgadita, muy chiquitita. ¿Eh? La Serneta es un pajarillo que va saltando por el campo. No tiene comparación con los dos riones que son más gorditos. ¿Verdad? Era un pajarillo muy, muy, muy ligero y por lo visto debía ser, claro, muy ligera e inquieta, pues posiblemente quedaría de niña bastante la lata. ¿Verdad? He empezado a cantar flamenco, pero claro, también, como se cantaba en la época, las mujeres estaban mucho más postergadas que los hombres a la hora de actuar. ¿Verdad? Actuó en el Café del Burrero, en Sevilla. Se convirtió en la pareja sentimentada de los hermanos Álvarez Quintero. Y además era guitarrista. Había varios cantadores que iban expresamente a oír a la señora Serneta. ¿Verdad? A Mercedes Fernández. ¿Eh? Iban a Utrera expresamente a oír sus cantes. ¿Eh? Su Soleá se reconoce como Soleá de la Serneta. Vuelvo repetiros que es muy difícil saber cómo cantaba esta señora en la época. No hay registro sonoro. ¿Verdad? Pero con los escritos parece que hacía una Soleá distinta que se llama Soleá de la Serneta. ¿Eh? Otros autores, claro, dicen que no, que es Soleá de Jerez. Otros dicen que sí, pero que es lo mismo, pero que ella fue la que lo comenzó y que por lo tanto la Soleá de Jerez es la que cantaba a la Serneta. ¿Verdad? Después ya aparecen otros cinco estilos más de Soleá de Utrera que se le atribuyen a la Serneta, etcétera. ¿Eh? Sí es cierto que sus canciones fueron cantadas por distintos cantadores como Manuel Torres o La Niña de los Peines y posteriormente ya muy recientemente, de eso sí hay registro, pero claro, a ver cómo lo sabemos, pues de Fernanda de Utrera y Bernardo, su hermana, Camarón ha cantado muchos oleares de la Serneta, José Benese y doña Carmen Linares. ¿Verdad? Y este señor, fijaros qué pinta tiene. Anda, que no está puesto con su gorro, ¿verdad? Tanto en la foto, fijaros, con pajaritas. Quería el hombre salir bien como en su estatua en Museo Benese. Él nació en Cádiz y era matarife. Él se dedicaba a hacer, no carnicero, sino el que mataba a los animales para la carnicería. Pero a él le gustaba el cante y además era puntillero en las plazas de toros. Claro, ya que el tío sabía matar bien a los cerdos, pues con los toros, pues se hace más o menos igual. ¿Verdad? Y el hombre, pues se ganaba su dinerillo, etcétera. ¿Verdad? Descubrió a don Antonio Chacón, es decir, él estaba cantando y se dio cuenta que a don Antonio Chacón, cuando era muy joven, en una fiesta en general de la frontera, ¿verdad? Que habían montado una fiesta, un jolgorio espectacular, a raíz de uno de los grandes triunfos del torero con el que él iba, ¿verdad? Conoció y lo recomendó para que cantara en una famosa velada que se hacía en Cádiz. Don Antonio Chacón se lo agradeció tanto, ¿verdad? Que montó un festival para recibir fondos, para conseguir que el hijo Enrique Mellizo no fuera la mili. Porque en la época para no ir a la mili se pagaba, ella no iba a la mili. ¿Verdad? Y entonces, en agradecimiento a don Antonio Chacón, que era un cantador magnífico, le hice un festival para recabar fondos para semejante finalidad. ¿Verdad? Es uno de los cantadores primeros considerados de los más creadores de su tiempo. Fundamentalmente, la Maragueñe, de Enrique Mellizo, se le atribuye que es el que creó el cante por tientos, ¿eh? Basándose en unos cantes antiguos del Marrurro, que tampoco podemos conocer, lógicamente. Fue un intérprete muy, muy, muy completo, en donde él fundamentalmente participaba en reuniones y fiestas íntimas y esporádicamente en los cafés, cantantes y demás. Se habla que ahora son creaciones suyas. Los tientos, la maragueña doble, debe ser que fue una maragueña con mucho más sentimiento porque él decía que la había hecho por una frustración amorosa. Es decir, que del enfado, con la señora, señorita, había decidido cantar con más ímpetu o con más dolor o con más tristeza. ¿Verdad? Después, una alegría sobre el tema de Jota y algunos estilos de soleares y dos estilos de seguimiento. Este señor fue un creador magnífico. Y aquí tenéis a este caballero que mira así el hombre un poco al cielo porque se quedó ciego al final de su vida y entonces ya no veía. El hombre ya por un problema de un glaucoma, ¿verdad? A la mitad de su vida se quedó ciego. Era original de Belén Málaga y su apodo proviene de que su abuelo vendía frutas, sobre todo brevas. Y entonces, pues a raíz de ahí, el nieto, pues el brevas, lógicamente. ¿Verdad? Fue un maestro, creador, sobre todo, de cantes malagueños. Tanto cantes de malagueña, los verdiales, ¿verdad? Los... algún que otro fandango, los cantes abandonados, todo eso lo tuvo él. Fue el creador o por lo menos el iniciador de ese tipo de cantes. Aunque el gran creador de la malagueña fue don Antonio Chacón, pero fue el iniciador de ese cante. Debió de ser un cantador magnífico, porque cantaba cada noche en tres cafés distintos. En tres cada noche. En los dos primeros cobraba cinco duros. En aquella época cinco duros era un capital. Y en el último eso, y además le daban casa. El tío ya sería el último de los constructores, tendría fama y dice, mira, yo los cinco duros de los otros y además me dais una casa que yo viva. ¿Verdad? Y no se sabe por qué. Siempre exigía que obráis oro. Eso, de darle monedas, billetes... No, no. O sea, me da mi oro y me deja de rollo que esto es lo que funciona. Actuó para Alfonso XIII, pero lo llevaba a actuar al palacio. Y le obsequió con muchos regalos, entre otros con una pensión vitalicia. Le hizo Alfonso XII y después para su hijo, Alfonso XIII. Perdió el hombre la vista por un glaucoma y acabó la vida en la miseria, tanto que incluso tuvieron que hacerle una colecta para pagar su entierro. Como decía antes, cantó todos los estilos del flamenco, de la soleada, etcétera, sino que en sus cantes está el origen de la malagueña, de los verbiales de los montes de Málaga, ¿verdad? Fandango de Málaga, etcétera, y otros cantes emparentados con la malagueña como los cantes abandonados. Y este señor, aquí os he puesto cantadores malagueños de toda la época. El Ejo Ambreva, este es el último cantador que hay de Vélez Málaga, lo he conocido yo, donde ya está ya muy mayor, que es el niño de Vélez, ¿verdad? Y aquí tenemos, pues, el cojo de Málaga, después por ahí estará el perote, el perote es un mote que se le dice a los vecinos de Álora, del pueblo de Álora, le dicen perote. Y entonces él le decía, el perote, porque el hombre, pues, había nacido en Álora. ¿Verdad? Y aquí está don Antonio Chacón, gordito y horondos, ¿verdad? Como él solo. Y él es uno de los más grandes cantadores, de los más grandes de todos los tiempos. Tanto que al único que se le dice don Antonio Chacón, en el ambiente. En el ambiente todo el mundo lo respeta y le dice Antonio Chacón, ¿eh? Don Antonio Chacón. ¿Verdad? Es un vento. ¿Verdad? Nació en Jerez, murió en Madrid. De este señor es uno de los primeros que empezamos a tener algún registro sonoro, pero desgraciadamente se le empezó a grabar cuando yo era muy mayor y la voz, ahora os pondré un cante para que lo oigáis, pero claro, la voz no es la misma que cuando era joven. Así y todo, ya veréis cómo canta. ¿Verdad? Y fue un cantador payo, no gitano. Es curioso. ¿Verdad? Siempre se está con el flamenco, payo, gitano, etc. ¿Verdad? Empezó como todo, pues junto con otros dos o tres más, pues iban por los pueblos, en las ferias, cantando, cuando eran jovencitos, etc. ¿Verdad? Aunque su oficio, el verdadero, era el zapatero. Silberio Franconetti, el señor que hemos visto antes, ¿verdad? Le contrató para su café de Sevilla por 20 pesetas diarias. Antes cobraba 25 Juan Breva, porque cuando ya estaba consagrado, en su inicio, ya le daba a Silberio 20 pesetas diarias. Cuando la mayor parte de los cantadores famosos cobraban 10. ¿Verdad? Y su competidor fue Fosforito, no el de ahora, que es un cantador que todavía vive, sino el Fosforito antiguo. Hizo la aportación artística más importante al flamenco, más novedosa al flamenco. Hizo varias tonadas, que son cantes, como sabéis, en guitarras, varias seguidillas, y sobre todo, revolucionó y jerarquizó las malagueñas. Pero las malagueñas creó la granaína, la media granaína, Taranta, ¿verdad? Le dio su toque especial, que era distinto a lo que había anteriormente. Entonces, popularizó el cante flamenco, ¿verdad? Y fue el cantador que más le gustaba a los pueblos. Por su importancia, cuando García Lorca, cuando Manuel de Falla, etc., crearon el festival de 1922, del Cantejonto, en Granada, ¿verdad? Lo hicieron el presidente del jurado del festival. Se dice, como sabéis, en la Alhambra. Y él fue el elegido para que fuera el presidente del jurado. Os voy a poner durante un momentito, porque el señor coordinador me está mirando con… ¿Voy bien? ¿Sí? ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo, Rafael? ¿Estás seguro tú de eso? No. Vale, vale, vale. Vale. Bueno, pues entonces, en ese caso, ponemos al final el cante. No, porque siempre… Este señor, nació en Jerez y fallecido en Sevilla, para los gitanos fue el más grande cantador de su época. Todos los escritores gitanos, entonces, ahora ya es camarón, ¿no? Pero antes, todos los escritores, ¿verdad? Y todos los aficionados y tal, dice que es el más grande cantador de la época. Comenzó a cantar con 12 años, y en cuanto lo vio Antonio Chacón, lo hizo debutar en Sevilla. Fue invitado, invitado, no participante, en el Festival de Cantejanto de Granada. Y fue como actuación invitado. ¿Verdad? Fue maestro de seguidillas, y se dice que ha sido el mejor cantador de seguidillas. Incluía a Soleares, y él es el autor de uno de los más famosos campanilleros que seguro que habréis oído hablar. El de un rico avariento, ¿verdad? Y su primer disco lo grabó con un gran hino, con Juan de la Bichuela, que ya está muy mayor también, lógicamente. Cantó varias veces en Granada, incluso con la niña de los peines, en la plaza del triunfo, en el palacio de Carlos V, y entregó la segunda llave de oro a Manuel Vallejo. Os he puesto aquí estas dos frases porque son muy curiosas. Fijaros qué frases, deben ser a lo mejor de la época, pero qué frases más trágicas, ¿no? Dice, en el cante hondo hay que buscar hasta encontrarlo el tronco negro del faraón. O esta que dice, todo lo que tiene sonidos negros tiene duende. Son unas frases duras y fuertes, ¿verdad? Pues ese señor era Don Manuel Torre. La niña de los peines se considera como la mejor cantadora de todos los tiempos. Pastora Pavón, Cruz, niña de los peines. Fue miembro del jurado en el concurso del cante hondo de Granada. Era amiga de Manuel de Falla, de Julio Romero de Torre, a la que la pintó Cudo de Sus Lianzas, de Federico, etcétera, ¿verdad? Ella fue una artista completa, viajó por toda España, compartió escenarios con Manolo Caracó, con Pepe Marchena, con Antonio Chacón, o los guitarristas Antonio Marchena, el choro de Marchena. Destacó por sus seguidillas, sus tangos peteneras, ¿verdad? Bolería y Soleade. Fue muy completa, y tocó todos los palos del flórico. La Junta de Andalucía declaró su voz de interés cultural grabando sus cantes entre 1910 y 1950. Estaban en discos de pizarra y ahora están en CD, afortunadamente. Don Manuel Vallejo, el otro que tiene su llave. Todos los de la llave aparecen siempre con su llave. ¿Verdad? Nació en Sevilla y murió también en Sevilla y fue otra vez un cantador paio. Así es curioso que de los grandes cantadores hay muchos que son paio, ¿verdad? Interpretó todos los palos del flamenco, fue cantador generalista, le cogió el auge de la ópera flamenca y dicen que su cante era preciosista e incluso efectista, es decir, que tenía una voz cantarina y agradable. Obtuvo la copa Pavón, que se daba en el teatro madrileño Pavón, y en el 26 se le concedió la segunda llave de oro, que le entregó Don Manuel Torres, precisamente. Él fue un crítico en su época como casi todos los flamencos serios, siempre los flamencos serios critican que el flamenco está degenerando, no sé dónde vamos a llegar, ese tipo de historias. Y él también, por eso, su frase, hoy se pierde el cante serio. Dice, en nuestro día solo se hace estampita de cómico. Decía que era el cante flamenco que se hacía entonces, ¿no? Estampita de cómico. ¿Verdad? Dice, eso y no otra cosa es lo que realiza la mayoría de los cantadores modernos. Dice, el cante grande está engolvido, está en crisis. ¿Verdad? Hay autores que opinan y expertos que solo le ganó Don Antonio Sacó. Y aquí tenemos a Manolo Caracol, que todos habréis visto por lo menos la película de Caracol con Lola Flores. ¿Verdad? Fíjense ustedes qué etiqueta de Anís. Lola Flores y Caracol. ¿Verdad? De la época, lógicamente. Él nace de una familia muy larga de cantadores y de toreros que incluye entre su antepasado al planeta. ¿Verdad? A Curro Dulce también, etcétera. Empezó a cantar muy joven y con 11 años obtiene el primer premio del concurso de cantejanse de Granada. El otro día lo explicaba la profesora Alicia González que el premio se le dio a él y al tenazas de Sevilla a un señor que venía de Sevilla no exactamente de Sevilla quizá de Utrella no vale de Morón y en Granada lo podéis preguntar mi padre lo decía y además lo que ella dijo lo dice aquí mucha gente que al tenaza lo emborracharon para que pudiera ganar Manolo Caracol no porque fuera malo en sí sino que le gustaba más a la gente el estilo y el cante del tenaza ¿Verdad? Ante eso yo he oído eso me lo han dicho que ya no me lo creo que el tenaza que siempre estaba alegre y feliz para no perderse venía desde Morón por la vía del tren metiendo el dedo gordo del pie en la vía para no perderse ya no me lo creo pero eso me lo han contado ¿Verdad? A eso no llego He empezado a cantar desde muy joven y estuvo en muchas fiestas privadas y en espectáculos y películas él fue el que sacó el flamenco y empezaron a surgir lo que llamaba escenas escenas son una especie de espectáculo flamenco de mayor o menor entidad y que a raíz de ello algunos se convirtieron en películas por ejemplo con la ah, perdón con la niña de los ¿Dónde estás? aquí con la niña de los peines ¿Verdad? y con Pepe Pinto creó lo que llamaban estampas escenificadas y una de ellas la romería del Rocío no podía ser menos una estampa tradicional ¿Verdad? Junto con Lola Flores creó escenas de notable éxito fundamentalmente Zambra y de aquí subieron dos películas que si no las habéis visto en la tele es haber visto alguna vez alguna estampa el brujo o la niña de la venta inauguró el tablo de los canasteros que se dijo el resto de su vida y hay una anécdota que yo no sé si será verdad os lo pongo aquí que por lo visto en una de esas fiestas acudió Franco y él tenía problemas con el tablao y se le puso de rodillas cantando el carazón y otras historias para que le permitiera abrir el café ¿verdad? son de esas historias que cuentan siempre esto es como la lotería que todo el mundo ha estado cerca de conseguir el primer premio pero nunca lo consigue ¿verdad? pues aquí aquí se pasa no pasa por el estilo entre sus palos más populares se encuentran el fandango y la zambra y eso sí que es cierto fue el primero del que se conoce que puso el piano en el flamenco no sé que hay ahora tantos modernos que llevan el piano al flamenco ¿verdad? pues ya este señor lo hacía Antonio Mairena iba a decir don Antonio Mairena porque es mi favorito pero lo vamos a dejar en Antonio ¿verdad? él nació en Sevilla hijo de una familia muy pobre cantaba en fiestas reuniones etcétera y destacó porque empezó a cantar en una juerga que se hizo en su pueblo y llevaron a un bailado al faico ganó el festival de Alcalá de Guadaira cantaba saetas en la semana santa y su espardarazo lo dio con Carmen Amaya que lo conocía en una fiesta y lo contrató para grabar en Barcelona la canción de su película María del Aho que después cantó Marí Fede Triana en coplas y demás ¿verdad? es un modelo eran Manuel Torres y Juan Guilherme de la Pabla participó en compañía pues fíjense ustedes en la compañía de Juanita Reina en el ballet de Pilar López pastor e imperio lo contrató para actuar en Madrid canta en el conmoado de Villarrosa y participó en el espectáculo de Carmen Abaya en el teatro Fuencarral después hace una gira de baile con Teresa Luisillo por toda Europa lo contrata Antonio el bailarín para su ballet ¿verdad? en el que estuvo varios años se habla de que entonces estamos hablando de 1950 cobraba al día 5.000 pesetas en su época un por ejemplo un trabajador mediano no un galbañí sino un trabajador de más categorías podía cobrar al mes 1.200 1.300 pesetas así que si eso es verdad fíjense ustedes el caso es que al final de los 50 se retiró y se dedicó a hacer cosas raras como esta lo ven ustedes aquí bailando bailaba fatal la verdad es que sí daba dos pataditas como se dice para ustedes contar ¿verdad? en el 62 se le entregó la tercera llave de oro del cante un jurado en el que estaban pues todo lo más granado de los flamencólogos y algunos compositores estamos hablando de Ricardo Molina el que hizo el libro con Antonio Meirena Anselmo González Climé Aurelio Seguer de Cádiz Juan Talega en fin los más granados que le dieron la llave del cante por unanimidad lo que ha sido desde entonces motivo de querella enfado y similares aquí tenéis una foto con Antonio Bailarín porque Antonio Bailarín fue el que le entregó el premio en los reales Alcázares de Sevilla ¿verdad? él se empeñó en ser además intelectual del flamenco y publicó un libro magnífico Mundo y Formas del Cante Flamenco que hoy día es casi una biblia para los flamencólogos con sus defectos como tiene la diferencia de tiempo etcétera ¿verdad? un libro que publicó la Universidad de Sevilla y que durante un tiempo se dice que es magnífico a los dos o tres años ya se dice no, no, no porque tiene defectos y se pasa a denigrar a los dos o tres años hay alguien que descubre que de nuevo es un libro estupendo y así estamos pues los que nos gusta el flamenco leyéndolo cada dos o tres años de nuevo a ver qué dicen unos y otros ¿verdad? he escribió varios artículos pues que el cante gitano andaluz significado y la responsabilidad de la llave de oro del cante etcétera ¿verdad? y en 1966 grabó su obra cumbre la gran historia del cante gitano andaluz aquí lo tienen ustedes junto a un cantador joven muy comprometido en la época de la transición antifranquista que es Manuel Gerena ¿sí? pues un cantador que estaba en la cárcel cada dos por tres porque cantaba contra el régimen etcétera y con Manuel Cano Manuel Cano es el señor que tiene la estatua a la entrada del hipercóf ¿verdad? y que es el padre del guitarrista que viene esta noche a hacernos la actuación ¿verdad? ese era don Manuel Cano y aquí lo tenemos esto lo he puesto para que sepáis no que era un cantador magnífico que sería la familia de los mundos sino que hacía también pues él fue un estudioso de cantes viejos él le gustaban los cantes viejos ¿sí? muy antiguos decía exageradamente que lo más importante del flamenco era el cante gitano que si no era cante gitano ya no tenía esa entidad tan importante ¿verdad? ni muchísimo menos y él recorría toda la geografía yendo a oír a gente de cantar ¿sí? él iba a oír a gente de cantar le decían que en tal sitio hay un señor o una señora que canta de esta manera iba a oírla cantar ¿verdad? después se quedaba o no se quedaba con el tipo de cante gracias a su optimidad investigadora cantes antiguos pues surgieron ¿no? de pura viejos cantes quita elementos impuros que él considera impuros por supuesto añade otros nuevos engrandece etcétera gracias a su labor hoy podemos conocer su versión no los cantes antiguos del fillo y demás su versión de él lo ha oído en otro sitio y empieza a unir y piensa que al final pues la soleá que cantaba el nitri era tal pero claro es su versión de ¿verdad? las zonas grandes los cantes del loco mateo fillo etcétera el propio cantador reconocía que su maestro era Manuel Torres aunque escuchó mucho a Joaquín de la Paula y a los hermanos Tomás y Pastora Pabó de ella hizo un disco especial que era Honores a la Niña de los Peñones solo con cantes de la Niña de los Peñones solo cantando como ella murió en el 84 quiero recordar y entonces es cuando empieza a surgir Camarón os traía varios cantes de él pero mis hijos que tienen vuestra edad me han dicho que soy tonto que eso ya lo sabéis todos así que si alguno tiempo después da os pondré alguno que no sea los conocidos ¿no? que no sea Rosa María o ese tipo de de historia ¿no? que también conocéis ni nada del pañuelo que hay que romperse ese tipo de de cosas ¿no? José Monge Cruz nació en San Fernando en 1950 es decir lo que decimos los de Cádiz es la isla por eso es Camarón de la isla porque San Fernando ahora está unida por un puente pero antes no y por eso decimos Camarón de la isla nadie habla de San Fernando si acaso se habla efectivamente los de San Fernando son cañahillas pero eso ya es un poco ese plan ¿verdad? el apodo de Camarón se lo puso un tío suyo porque sabéis que los camarones esos que aparecen en las tortillitas de camarones que son una especie no son más pequeñitas es que son así de chiquititos ¿sí? y son rubitos de color clarito ¿verdad? muy poquita cosa como era y su tío le decía que aparecía un camarón ¿verdad? su padre como casi todos los gitanos era herrero ¿verdad? su padre falleció pronto de asma y tuvo que ponerse a cantar con siete años para ganar dinero iba por tabernas donde había gente en estaciones de tranvías ¿verdad? hasta que lo contrataron en la taberna de Vargas con unos diez años aproximadamente gana primer premio dueño del concurso flamenco de Montilla se empieza a extender su fama ¿verdad? empieza a actuar en feria y demás y hace giras por Europa y América con la compañía de Juanito Varderrama en el 66 es decir cuando tenía 16 años ¿sí? gana en el entonces uno de los concursos más importantes en la efectiva del cantejondo de Medina de Balcón dedicado a Antonio Mairena ¿verdad? después actúa en el tablo con Paco Cepero allí conoce a Paco de Lucía y desde que se conoce tienen una amistad tan intensa que durante nueve años aproximadamente ocho o nueve años solo canta con Paco de Lucía y Paco de Lucía estuviera donde estuviera la llamaba Cabarón y dejaba todo y se volvía a grabar con él ¿verdad? junto a Ramón de Ajeciras que es uno de los hermanos de Paco de Lucía están Pepe de Lucía Paco Ramón de Ajeciras y él y Paco de Lucía eran los sus guitarristas ¿verdad? llegaba tanto a la comprenetración que ellos hacían unas bulerías a doble de rapidez que lo normal y eso era cuando cuando oigáis algún disco y oíba una voz que dice Paco Ramón eso es el padre diciéndole toca doble que le vamos a la calle entonces cuando lo oigáis ya sabéis que es lo que va a pasar que van a hacer una bulería espectacular ¿verdad? comienza una carrera más personal que incluye una actuación fundamental en París en 1987 en el circo de invierno de París pero ya con tomatitos dejó de trabajar con Paco de Lucía en el 77 ¿verdad? murió como sabéis de un cáncer de pulmón producido por su adición al tabaco y a la broda recibió a título póstumo por eso no ha puesto ninguna foto de él recibiendo la medalla perdón la llave de oro del canto como la va a tener si fue a título póstumo ¿verdad? la cuarta medalla de oro del canto en los primeros discos que grabó solamente aparecía su nombre el camarón ¿verdad? y durante esos años se produce una evolución importante como cantaba en la primera parte destacan los estilos festeros típicos de Cádiz las bullerías los tangos las alegrías las cantiñas incluso a veces las rumbas cantes de levante y poco a poco va introduciendo estilos más serios los oleares seguidillas etcétera hasta llega un momento en que de la forma que él los cantaba empieza a decirse que estamos hablando del estilo camaronero incluso hay autores que dicen que crea un nuevo cante la canastera que es la famosa el famoso cante que dice canastera ¿verdad? por eso hay autores tan camaroneros que dicen que es un cante nuevo ¿verdad? el tango Rosa María es por el estilo ¿verdad? en el 79 se aparta de la ortodoxia y publica la leyenda del tiempo la leyenda del tiempo es un disco fundamental ¿verdad? en el cual no solo canta flamenco sino que empieza a introducir una revolución importante en las sonoridades fundamentalmente a través de los instrumentos que proceden del mundo del jazz y del roll incluye batería incluye bajos teclados y guitarras eléctricas piano fenders etcétera colabora con gente que también conocen ustedes de todo tipo Ricardo Pachón que es un señor un productor con Kiko Veneno con los hermanos Amador los de Pata Negra ¿verdad? en su momento y siempre en esa época estaba cantando cante a compás cante en el que hubiera un poquillo de jueves ¿verdad? comienza su colaboración con Tomatito y se pelea con Paco Lucía en 1989 lo he puesto porque graba el famoso Soy Gitano con la Real Orquesta Filamónica de Londres que es el disco de Flamenco hostia especial más vendido en la historia ¿eh? colabora con Vicente Amigos y su último libro publicado en vida la tienen ustedes aquí la portada que se llama Potro de Radio y Miel ¿verdad? vuelve a cantar con Paco de Lucía y Tomatito a la vez ¿eh? y la portada del disco es un dibujo de Miguel Barceló ¿verdad? aquí den ahí a los dos a Paco de Lucía y a Camarón esto ya es en su última época miren ustedes cómo está lo demacrado que está físicamente ¿verdad? y aquí tenemos la portada del disco y finalmente yo creo que ya lo más importante es Don Enrique Morente ¿eh? Don Enrique Morente que sabéis que murió desgraciadamente hace un año ¿verdad? él nació en el Albaicín y fue Seize de la Camarada de Granada los Seize son una institución del siglo XVI o quizás antes ¿verdad? que bailaban en la procesión del Corpus eran niños ¿eh? se vestía un poco como de monaquillo y hacían unos bailes especiales en la procesión del Corpus de Granada en Sevilla en varios sitios ¿no? Don Enrique Morente fue uno de esos desde muy joven se fue a Madrid y contactó con jóvenes universitarios fundamentalmente alrededor del núcleo que se montó en el Colegio Mayor San Juan Evangelista de Madrid en una de esas eh actuaciones a las que iban conoció a un señor muy mayor ¿eh? a Pepe de la Matrona y enseguida se enganchó con él y fue prácticamente eh su no sé cómo decirle pero era su sombra él siempre ha dicho que Pepe de la Matrona era su mejor su único maestro y por supuesto al que él ha invitado siempre ¿no? en 1964 fue cuando se destapó o Pepe fue teniendo fama actuando con el ballet de Marielma en el pabellón español de la feria mundial de Nueva York en la embajada española en Washington recibió el primer premio del certamen Málaga Cantadora grabó un montón de discos grabó cantes flamencos y cantes antiguos flamencos estos totalmente eh ortodoxos pero que eran cantando unos cantes que no eran usuales que se cantaran por ejemplo los cantes de Falquito y de Elba Buena caña ¿sabéis qué? hay una peña en Granada que es la de Falquito y de Elba Buena ¿verdad? los cantes de Pedro Morato los Mirabras que son de la familia de los de las cantiñas Soleá Seguirilla en el 72 recibió el premio nacional de cante actuó en la UNESCO en París y repilló en el Lincoln Center ¿verdad? en Nueva York comenzó su heterodosis de un primer disco en el que se apartaba del flamenco clásico y estaba empezando la renovación del cante se llama Despegando pero simultáneamente grabó un disco precioso dedicado a D'Antonio Sacón totalmente ortodoxo el disco y al morente iba a la heterodoxia desde lo ortodoxo desde un conocimiento magnífico un cante espectacular era cuando él creaba cosas ¿verdad? con este disco estuvo primer premio nacional de música folclórica en el Ministerio de Cultura en los 80 hizo varios manos a manos con Camarón y colaboró un montaje de un montón de artistas ya sean teatrales de todo tipo ¿verdad? ahí tenéis unos cuantos y en los años 90 es cuando ya se destapa totalmente con creaciones de distinto tipo con relación con compositores italianos con la orquesta andalusí misaframenca adaptapoemas etcétera aprovechó un disco magnífico que fue el último que hizo el tocador sabica un tocador navarro ¿verdad? y grabó con él un disco que se llamaba Nueva York Granada y morente sabica ¿verdad? recibe premio nacional de música primer cantador de flamenco que lo recibe otorgado por el Ministerio de Cultura y también la medalla de oro de la Cámara de Farmacología de Jerez el premio compás del cante de Sevilla etcétera esto supuso un no sé qué decir ¿no? casi casi un terremoto cuando colabora con un grupo rock granadino la Gartijaní y interviene pues Vicente Arrido Tomatito Caimizar etcétera adapta poemas de Federico García Lorca canta con Leonardo Coy ¿verdad? en 2003 graba El Pequeño Reloj que es un disco raro pero precioso desde el punto de vista se le otorgan a mi cinco la medalla de Andalucía y su trabajo morente Soñar Alhambra para mí es absolutamente espectacular ¿eh? fue ese disco recibió los premios de mejor DVD mejor guitarra de acompañamiento a revelación mejor disco de cante y mejor disco de flamenco en los premios nacionales de música con decorar con la medalla de oro al mérito de la bella arte etcétera en el 2008 graba Pablo de Málaga ¿eh? dedicado a Pablo Picasso ¿verdad? y descubre el poeta en donde versiona poesías de Miguel Hernández de García Lorca bueno pues prácticamente de todo el mundo de todo el mundo mundial ¿verdad? lo último que ha hecho fue un documental que se llama El Barbero de Picasso que es precioso ¿eh? que se ha presentado hace dos o tres meses en el festival de cine de Málaga entonces señor coordinador si tengo tiempo le puedo poner un cante de Enrique ¿eh? una gran aina de Enrique del disco Sueño de la Banda ya está sí señor a ver espero que lo conté traía más más canciones más cantes pero claro no ha podido ser ¿eh? incluyendo en el que mi hijo me dijeron que era más antiguo que la foto que ya todo el mundo sabía esa ¿eh? todo esto estaría preparado pero bueno con este me conformo es una caña hasta las personas reales viene la muerte que se ha presentado y se llevan y se llevan y conmigo no ha podido cuando lo llamo cuando lo llamo no ha podido ter no ha podido ser Gracias por ver el video. Le quise cambiar y no quiso, que yo le quise cambiar y no quiso, le quise cambiar y no quiso. Le quise cambiar y no quiso, le quise cambiar y no quiso, le quise cambiar y no quiso. Le quise cambiar y no quiso, le quise cambiar y no quiso, le quise cambiar y no quiso. Le quise cambiar y no quiso.